Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuenten sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo trañando el sacudito en mi cama Y que cuando estés mal me cuenten sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero faltan vos Y antes era sexo daily como Shittin y Haley Dos batallas de Haley para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba baby Y a todos los trens son copias de Tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque se haga su día Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Quiero que todos hagamos más Rafa Y la vida de Argentina No vuelvas más Ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más Hoy que no daña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más Aquí Nunca más A mi corazón Mentiras Cuando me decías Que yo era solo para ti Mentiras Cuando me decías Que mi amor no era feliz Mentiras Tú ni te alejas Y te regulabas De mi ganador Mentiras Y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Tú decías que mentía y tú me echaste bien Y cuántas noches solo esperándote Y tú dónde estabas cuando yo le llegaba a la moda No me dijo que no me diste lo necesita Y el otro brazo fue que yo encontré Eso que no me dio usted El cariño, yo pensé lo mismo ¿Qué fue lo que hicimos? Si ayer no quisimos Y aún no estás tú Se fue el amor Y en mi corazón Tiene otro sueño y ya te olvido El que me dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mi corazón La situación es difícil Ya aguantamos los pueblos Ya no me voto las mismas Déjame ir, yo lo quiero Por favor, mírame Mientras te soy Hablando a quien soy Agotizando por tu acción Te lo puedo explicarme No quiero explicarme el corazón Quiero quemar ¿Cómo? ¿Cómo que el cielo es que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo que iré para que no se te dé cuenta? Que desde hoy ya no estarás Tiene otro sueño y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Y te vas, te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Los puestos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciabas Cuando me acariciabas ¿De qué sirve o rogarme? Para que te quedaras Pero puede darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Que busco lo que quieras Que vas a buscarme Que vas a llorar Que tu amiga más No quise valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor con muerte No pases y se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti me hacía Pero fue un error De entregar mi corazón Alguien no lo merecía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inocente Me has contado Tu manera de sufrir No sabes Me conozco Cómo te gusta vivir Y no vuelves por las noches Y no llegas a dormir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrirme No entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé amando Y esa terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón De mi corazoncito y que a ti salen Que pena me das Ya te sé que a mí ya estás cansando y yo ya te olvidé Andando con los rincónes llorando y yo ya te lloré Una pareció, otra poquita y aquí te conduzo Y yo aquí por ti andaba loquita pero ya se ha dado No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Tengo un brazocito y te dices no Que pena me das, que te dieran como venís y me robás Quiero vueltas afuera, eres un malar Y a ti te denomelas, ya de ti te dieras A tu sinadio y a tu mentira Adiós Si amor me daño, no más seriedad conmigo De tu falsedad y tu hipocresía Yo me cansé Ni por un segundo, a tu doble vida Voy a volver A tus engaños y a tu mentira Adiós Ya no hay más daño, no más seriedad conmigo Sinvergüenza, bandido atorrante Te descuidaste, dormiste, ya es tarde Y aunque digas que cambiaste Mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena te acordaste Siempre fuiste una sinvergüenza, bandida, farsante No me cuidaste, me heriste y me usaste Y aunque miras y ahora cambie Y dirás que fui una torrante Te olvidaste que también me lastimaste Vuelve Pobre sinvergüenza que se piensa que lo quiero Y vuelve Verte arrepentido y con el corazón partido Me divierte y la verdad Que te vean triste me da igual No es que yo disfrute la maldad Pero algo te tengo que cobrar Ya me fui Y aunque te arrodilles y me lo ruegues Ya me marché Fuiste un egoísta y no pensaste en mí Ya pasé de página y ya te borré Sinvergüenza, bandido atorrante Te descuidaste, dormiste, ya es tarde Y aunque digas que cambiaste Mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena Te acordaste Siempre fuiste una sinvergüenza, bandida, farsante No me cuidaste, me heriste y me usaste Y aunque miras y ahora cambie Y dirás que fui una torrante Te olvidaste que también me lastimaste Supeame, olvídame Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído Ya con eso me despido Porfa, mejor no me llames No te quiero ni de amigo Perdonarte ¿Para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia 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 Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Perdonarte ¿Para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no te hiciste huir Y ya el avión se te fue Ay, se te fue Los Ángeles Azul Y Emilia Súperame Olvídame Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate Que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído Ya cuando esa me despido Por favor, mejor no me llames No te quiero ni de amigo Perdonarte ¿Para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? Te doy muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Los Ángeles Azules Y María Becerra Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris Y de pronto llegué a comerlo cerca a París Pero es eso de mis días Que me abrigan esas noches frías Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte amor Pero el amor es el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que pueda por mí Faré lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche en mi paso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Porque tú Sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte amor Pero el amor es el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que pueda por mí Yo haré lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche en mi paso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja Y no me deja verte Me está matando No me voy a poder tenerte Ahí vale Y no te miento Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y es otra noche llorándote Y sé que el tiempo no me deja Y no me deja Me voy a poder tenerte Y no me voy a poder tenerte Ahí vale Y no te miento Y que Y que somos tal para cuarto No puedes negarlo Siente lo mismo que yo Así que dale mambo Si no tienes tiempo Para mí yo no tengo tiempo Pa ti Buscarte otra Que se busque Papi Todo tu reclamo Allo Tú me tienes Psych, psych, psycho Busco para arriba Papi Busco para abajo Busco la salida Nunca no nada más, solo saber a dónde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando Y viendo en mi cara con la puta Y me duele en el pecho saber que termino Lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y es otra noche llorándote Ya me contaron que estás hablando mal de mí Que te mudas Porque según ya lo notaste Que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás ¡Vamos! Ya te conozco y sé que no vales de un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Ya me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracha volvería Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz Y no tengo tiempo Ya no tengo tiempo Ya no te extraño Pues sin ti estoy negado No te estoy diciendo que me muero El sol ya se terminó, no te creas tan importante Ay, te encargo por favor Árame de ti y cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo soy convencida De que tú no puedes ni aunque intentes olvidarle Si es que no te da, si no te digas una y otra vez Sabes tú muy bien que yo soy convencida Si es que no te digas una y otra vez Siempre volverás Sabes tú muy bien que yo soy convencida Pero te extraño, mi amor te extraño No cabe duda que es la que la costumbre Es más fuerte que el amor Si es que no te doy Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Esta tonta Se cansó de tus mentiras Se juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames ¿Para qué me mandas flores? ¿Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón? Se acabó Tu mentira Se acabó Se acabó Y te digo Basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro No, ya no vuelvas Contigo corro yo peligro Mi corazón lo tienes frío Eres un ladrón de amor Se acabó Se acabó Tu mentira Se acabó Se acabó Y te digo Basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Yo me arrepiento De este amor Aunque me cueste el corazón Jamás es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme De tu piel De tu recuerdo De tu ayer Yo siento que la vida Se nos va Y que el día de hoy No volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama Espera abierta La locura Apasionada Del amor Y entre un te quiero Y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme De este amor No me arrepiento De este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme De tu piel De tu recuerdo De tu ayer Yo siento que la vida Se nos va Y que el día de hoy No volverá Tiro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor para ti Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todo el día Adiós amor Me voy de ti Que esta vez Para siempre Me iré sin marchar Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Yo dije que es una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Mi resignario Olvídate Porque me fallaré Quiero que todos Hagamos El tercer revi Todo comenzó bailando Aquella noche loca De los mil tequilas Amé como sonreías Amé el resto de mi vida Ya se hizo de noche Y el tequila Fue el testigo De esta situación Me iré lejos Y me mataste Con esos ojitos Que me disparaste Nena Yo no buscaba nada Y me fui con vos Pasé por tu grupo Y me frenaste Me dijiste Si no me animo A besarte Entonces Te agarré la cintura Y te hice mi amor Rafa Rafa Todo comenzó bailando Aquella noche loca De los mil tequilas Amé como sonreías Dime el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca De los mil tequilas Amé como sonreías Dime el resto de mi vida Claro que no somos nada Pero si fuera por mi Hubiésemos sido todo Hasta ese minuto Que te escribí Un mensaje preguntando Si te pintaba salir conmigo Y la clásica respuesta Hoy salgo con mis amigos Ah bueno Entonces Listo Te clavo el visto Y nos vemos No dirás que me voy A quedar en casa Metida en la cama Con el pijama Y vos te giras Pasándola bien Puso la noche Me está llamando El taxi en la puerta Me está esperando Yo puedo jugar Ese juego también Así que andate Con tus amigos Mejor así No quedan testigos Voy a salir Porque la noche No es para dormir Así que andate Con tus amigos Mejor así No quedan testigos Voy a salir Porque la noche No es para dormir La noche No es para dormir Él trabaja hasta tarde Para que a ella No le falte nada Es un nido de amor Ella no espera Enamorada Él a veces Él a veces se olvida De las fechas Importantes Las facturas No esperan Y él siempre Es muy responsable Pero ella siente Que el amor Se está pagando Y que algo Se está acabando La pasión Se congeló Y ella Y ella quisiera decir Huelen en su vientre Mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Procure en otros brazos Sentir tu calor Intenté en otras mojas Sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos Tocando tu piel Y yo sé muy bien No te olvidaré El amor es así Llega de repente Y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí No sales de mi mente Siento que voy a morir Márchate ahora Borra los recuerdos Que quedaron de los dos Esta hora es hora Te arrepentirás A la descuenta Que no soy Olvida todo Sigue tus caminos Sin pensar que un día Fue el amor de tu vida Cruza esa puerta Es como si todo fuera Solo una ilusión No te desvuelta Tanta el sentimiento Y ven detrás de otra pasión Olvida todo Yo meto no llorar Y no intentarte convencer Que un día Yo se amé Qué lindo que te queda Ese lucro oseado El chocito cortito de más Si tú me bailas Así yo me muero De amor Tú no pares Por favor Baila en el alcohol Pero contigo Y pasaremos juntos Y qué lindo que te queda Ese lucro oseado El chocito cortito de más Si tú me bailas así Yo me muero de amor Tú no pares por favor Qué lindo que te queda Cumbia baby Cumbia baby Cumbia baby Me acuerdo de lo que hicimos ayer Sé que te gustó A mí me gustó también El teléfono no son Y yo me muero Solo quisiera que Discaras mi número Baby no te pido Nada especial Solo que me llames Tanta que se termine la night Ya son las diez Ya te dejo de pensar Y las once Llegan preguntando ¿Dónde estás? Media noche sin voz No sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y si hacen las dos No hay señales de voz Llegarán las tres Pero vos no aparecés A las cuatro lo sé Ya lo puedo ver Tu mensaje en una hora va a caer Llámame más temprano Te lo sé Es un coche tarde Para cualquier cosa Que quieras hacer Sé que con más Es lo que querés Pero no da para Que te lo dé Llámame más temprano Bebé Es un coche tarde Para cualquier cosa Que quieras hacer Sé que con más Es lo que querés Pero no da para Que te lo dé Ya Mira como soy Todas las cosas Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar Vengo a preguntar Si está vacío Ni tu olor Ni tu olor Sin tu calor Sin tu calor Ven, ven Ven, ven Hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos No era para hacerte enamorar Eras uno para Eras uno para un ratestar Yo te avisé Mi amor Yo te avisé Tú sabías que yo era Así pasión De una noche Y después del fin Y yo te amé Mi amor Mi amor Y yo te amé No va a ser fácil Así Que yo esté en tus manos Puso tu día acostumbrada Estabas a jugar Con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho Por amor Ahora Viviré la vida Llora me llama La inflora Me beso de nuevo Me pide ayuda Que ya me la de salvar Llora me llama La inflora Por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día Yo la vuelva a buscar Seguimos con las palmas Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Aquella noche Yo te amé Y te entregué Mi corazón Aquella noche Nos amamos Tú y yo Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo Te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual Yo te sigo Amando Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Después solito Me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Después solito Me dejó Y se marchó Él me besó El sol Me acondició Hasta mi alma Excelenció No me acordé Jamás de ti En esa cama Fui feliz Hacía mucho No sentía Tanto fuego Y hasta creí Que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Y mi amor Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti No conocí Ya no hay más nada De que hablar Esta venganza Hizo el final Y por vergüenza Creo que solo te irás Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la cena Con los dedos así Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora tienes la marca Y me la debes a mí Solo lastimadas Como tonto lloras Pero vete Esta tarde Él me vas a buscar Yo soy Gilda No debes de pensar Que todo es diferente Mis momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos A más la lógica del mundo El mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos dijimos Hay que separarse Más que hicimos las maletas Antes de aprender el viaje Tú No podés faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das Amor Tú No podés faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 Sale a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar En lo que será, en lo que será Les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna Que en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo ahora todos van a cantar Vamos a cantar, todos a cantar Vamos a cantar, todos a ver Iluminará, iluminará Iluminará la nueva, iluminará Iluminará, iluminará Iluminará la nueva, iluminará Iluminará, iluminará Iluminará, iluminará Iluminará, iluminará Levanta todita Ella bonita Baila, mueve, se menea Flexita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que rita Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Que lea el bombón cuando quiere Marista un bombón insaciable Seguro un bombón más pitable Que le coche como el bombón Ella ciengita Cuando la noche mueve la cinturita Y cuando pongo esa bollera cortita Que el temeo la levanta todita Ella brilla bonita Baila, mueve, se menea Flexita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que rita Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Que lea el bombón cuando quiere Marista un bombón insaciable Que le coche un bombón más pitable Que le coche como el bombón Este tema Adaptado a nuestro estilo Se lo queremos dedicar Al Cholo A Perruchy Y a toda la gente del Perú De parte de los Charros Amores como nuestro caña Muy pocos En el cielo caen estrellas Sin oír deseos Sin oír deseos Deshojar una rosa Y haz cosa de tontos Aquí no interesan tanto sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un interés Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Amores como el nuestro Cada vez hay menos En los muros En los muros casi nadie Pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Sábanas mojadas Hablan las canciones Amores como el nuestro Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un merezo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Yo soy Américo ¿Quién te despertará Con un beso en la mañana? Dime que te llevará El desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? Que regalándote flores Dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo que fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente Nada más Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente De nada Con otra tonta como yo Con otra tonta Con otra idiota en mi lugar Que te soporta Con otra ilusa Como yo Con otra sonsa A quien le mientes Como a mí Y no le importa Fuera 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 Vanidoso Fuera 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 Mentiroso Fuera 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 de mi vida Fuera 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 De mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú Siempre me decías Que me amabas, que era tu vida Me esperaba todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? ¡Dónde está tu amor! Aquí está amor perfecto Empiezo a pensar que esto de la muerte es una fantasía Aún no me lo creo Que tú ya no recuerdes de todas las veces que te hice mía Porque todavía me exiges Olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú me vas cuando más te quería ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme Aquí estabas jugando al cine porque diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? Creo que merezca que mi corazón tireza a la basura Suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba para que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Si hubieras sido antes A ti ya no tendrías estas ganas de rogarte Tramposa Algo alta negra y mentirosa En el amor La más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy limosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu vocación preso Condenado a la locura Y te morí por tu remosura Quisiera enamorarte a mi manera Y con mis brazos Tú te moras Obligando por mi amor Quiero quitarme ese amor de la cabeza Que este todo corazón no me lo deja Me tiene tan encarcelada Escucho como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Cuéntale que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por tus besos Cuéntale que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Quiero quitarme ese amor de la cabeza Y este todo corazón no me lo deja Me dice como él no hay odio Me llena de recuerdos locos Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Cuéntale que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por tus besos Cuéntale que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Ese amarillito Me marchó Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Y no sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez Tal vez Alguien más Te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Ese amarillito Me marchó Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Era encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Cómo me duele Pero Pero la distancia Desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche No fuiste el de siempre Me entregó de extraño Eres diferente Eres diferente Eres de friandad Y un vacío Tan fuerte Que amarte Haces tiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más horas Que nunca No puedo mentir Que no eran pedazos Yo sé que no puede ser Todo por mí Dejémoslo así No puedo comprender Y me cuesta creer Que tú, mi amiga, tú Me ibas a enloquecer Sabías que lo amaba Que él era mi locura Que él era mío Mío, mío Solo mío Trampa Tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú Mi amiga del alma Quemé mis manos por ti Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta Caí en tu maldita tampa Amiga traidora Tú no ríes Tú no lloras Desde atrás de ella Mi alma es ría Silenciosa Calculadora Amiga traidora No hace falta que tú ahora Quieres explicarlo en él Explícame este amor Ya está hecho el año Amiga traidora No vas a cambiar Sé que me mientes Me vas a dejar Me vas a dejar Aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás 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 Vas a contarle Que estás viviendo otra vida No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás 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 Vas a decirle Jamás 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 Vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Estoy tomando sin control Estoy fumando sin parar Nada me importa porque sé Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya no sé Que no te supe aprovechar Que con mis senos te dañé Con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar Te voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo respirando Y mi pecho agitado Porque después de ti No quedan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Yo solo tenía pensado Andar solo contigo Después de ti No queda nada ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Esto es Con mucho amor ¡Ajá! ¡Azul! Yo tomo limón Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas La cumbia me divierte Y me excita Yo tomo caminar Recorro boliches Me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas Junto a mis amigos En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento tus besos, no da la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado Y que grita te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo sin su amor me muero Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo sin su amor me muero Me muero, por ti mi amor Si estoy bien, no estoy mal, que te puede importar Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Vibrártate, emborrátate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Infiel Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error, haberte entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus mejores mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Noche de brujas Palabras sencillas, hoy quiero decirte Me gustas de pie a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta al elegirte Para estar siempre conmigo Me gustas todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gustas todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Y este es el entrujo Hoy, igual que ayer, soy de ti Frente al mar esperando por ti No tardes más No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que tendría por ti con el cara Que vivo pendiente de ti Si no estás, soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro no es enojado ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí He hecho y se ha embrujado por ti Que falta, soy feliz No, no robas, te sembró como mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí He hecho y se ha embrujado por ti Que falta, soy feliz No, no robas, te sembró como mujer Quédate por siempre junto a mí Cumbia Con más sabor Cheja Amar Azul Vaya un saludo grande para la gente De dicha vista Corrientes Hoy me dicen que te vas Que pronto volverás Que solo es por un tiempo Que no tienes que pensar Que no sabes tú Amor lo que yo siento Siento que si tú te vas Que nunca volverás Y que vas a olvidar Pero tú me dices bien No pienso más de ti Que debo acostumbrar Pero dime tú ¿Qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor Yo moriré Si se vengue aquí Nada te costará Olvidar este amor Por otro amor Dime tú ¡Sale! 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 ¡Gracias!